Me faltas tú Y al despertar mi dolor se enclava en la mitad de tu recuerdo sobre mi alma ¿Por qué no estás? Me siento triste que mis mañanas solo saben a soledad Y es que te llevo conmigo, no puedo olvidarte, no cesan mis ansias de amarte Despierto, dormido, respiro tu aire, no quiero dejar de soñarte Ay, ay, ay Me faltas tú Como el río al agua Me faltas tú como la luz en mi ventana ¿Por qué no estás? Me siento triste que mis mañanas solo saben a soledad Y es que te llevo conmigo, no puedo olvidarte, no cesan mis ansias de amarte Despierto, dormido, respiro tu aire, no quiero dejar de soñarte Me faltas tú como la noche y despierto en la mañana con tus besos en mi cama Te vuelvo a sentir, te vuelvo a sentir Y al despertar no estás, me siento triste Si tú no estás aquí, ¿por qué no estás aquí? Y es que te llevo conmigo, no puedo olvidarte, no cesan mis ansias de amarte Despierto, dormido, respiro tu aire, no quiero dejar de soñarte Despierto, dormido, respiro tu aire, no quiero dejar de soñarte